En Carrefour los precios son bajos más bajos mucho más bajos recontra bajos y si encontrás que el precio de tu compra no es el más bajo redoblamos la apuesta y te devolvemos el doble de la diferencia el ticket más bajo ese es nuestro compromiso acá no hay guitarreada compara tu ticket con otros supermercados en Carrefour.com.ar